muy buenas señoras y señores os comento un poco cómo va el tema se va un poco difuminado yo creo el caso es que estaba preparando el leñero y que hace frío y me han llamado por teléfono la aseguradora no voy a decir el nombre tampoco tampoco viene al caso y me han llamado y me han dicho que el martes para ser perito a ver si no me lío mucho el martes pase pasó el perito a ver la furgoneta y hoy me han dado la respuesta y me han dicho que los daños ascienden a 1200 euros he metido el cristal el bombín el elevador d de la ventana izquierda y la tulipa de freno de izquierda la tulipa de freno y derecha la manivela de del cristal y me han dicho eso que asciende a 1200 euros el caso es que el tema está en que me han dicho que la furgoneta no se puede arreglar que la debería de dar de baja o que me darían 400 euros para arreglarla por desguace claro pero si yo arreglo las furgonetas y con los 400 euros eso automáticamente la póliza del seguro que la pagarán agosto que tengo todo el año vigente se daría de baja la póliza menudo follón además de que te hacen daño te vienen con más problemas no sabe uno qué pensar porque esas cosas supuestamente las ponen en el artículo 8 no sé qué no sé cuál que dice que las pone cuando te dan la póliza que lo pone el caso es que la arreglaré y veremos a ver qué es lo que pasa porque por teléfono me han dicho que me dan 600 euros menos 200 que se darían 400 y si no automáticamente la tendría que dar de baja yo la furgoneta no la voy a dar de baja porque la furgoneta va a las mil maravillas pero como tiene 30 años ellos se ríen a eso a qué no lo pueden arreglar porque las perras ascienden a más de lo que vale la furgoneta y lo que yo voy a esto es que aunque tenga 30 años todo el seguro le pagas igual y el valor sentimental que tú le tengas como si tienes 100 tendrás que hacer responsable de esos rotos que había para eso pagar el seguro con riesgo de robo no pero claro luego van a las perras para las perras que al final no se hacen cargo de la avería tendré que ir al desguace coger un cristal desde guace y coger un bombín desde guace y así así lo veo injusto es que esto sea así la verdad que lo ven justo y dando gracias a que tengo una oficina aquí cercana y en vez de por teléfono me lo han dicho en persona pues esto así 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 bueno sus razones tienen porque la furgoneta ya baja pero aunque ya es bien pero aunque sea vieja yo creo que deberían de hacerse responsables igualmente o sea que como es viejo ya te doy hasta aquí y si quieres bien y si no la das de baja y en el desguace me ha dicho por teléfono que me darían 200 euros a mí no me cuadra porque si en el arreglo me dan 400 como me van a dar ellos en el desguace 200 que aunque estuviera más cosas yo la arreglaría la furgoneta va estupendamente no va estupendamente a mí que me viene muy bien para la leña para la motino del chico y para mil cosas el caso es que esto de los seguros es una locura es una verdadera locura hay que leerse siempre la letra pequeña tengo un amigo que se quedó con el coche tirado dirección nuño moral y luego resulta que estoy hablando de otra persona y luego resulta que tenía ciertos kilometrajes para que eran 50 o 25 kilómetros digo para eso no arranque el coche no mueva el coche o si no se puede mover el caso es que me tocó ir a por él porque no tenían taxi tampoco tenía taxi y la grúa luego la tuvo que pagar y es que eso viene todo en la letra pequeña todo eso viene en la letra pequeña que muchas veces decimos no venga pues viene incendio viene robo y los cristales pues lo cubre todo pero claro si tiene tantos años luego a la hora de la verdad no te cubre y yo todas las cosas el seguro de casa de la moto y de todo lo tengo con la misma compañía la última vez que fui a hacer seguro me dijeron que me cubría se atropellaba un jabalí se atropellaba un jabalí me entraba el seguro pero bien seguro estoy que si ahora atropello a jabalí me piden que me piden hasta el dni de jabalí porque si no se lo creería yo entiendo que habrá mucho fraude con los seguros y por eso están así pero no tenía que ser así aunque la furgoneta para ellos valga 500 como si vale 200 como si vale 1000 que haces cargo de esos arreglos porque ha sido robada no para eso pone en el seguro que se hacen cargo del robo pero ahora de la verdad luego no se hacen cargo te tocamos verte a ti buscarte la vida gracias a que tengo un primo trabajando en el de guace y que me ayudará en todo lo posible yo le pasaré la factura y la señora de la oficina que desde aquí si me ve la mando un saludo le doy las gracias porque me ha dicho que ella haya mandado un correo como que aunque me pague los 400 euros esos de avería con que luego sean 200 aunque luego sean 300 luego sea lo que sea que no me den de baja el seguro porque lo que veo mal es que si yo arreglo la furgoneta y cojo esos 400 euros para arreglarla me den de baja el seguro cuando el seguro está en vigor hasta hasta agosto son cosas que no me entran en la cabeza la verdad que no lo veo bien ni lo veo lógico pero bueno dentro de lo que cabe he tenido suerte en la furgoneta está ahí y la arreglaré me cueste lo que me cueste espero que no me den de baja el seguro a ver si tengo suerte y no me dan de baja el seguro porque es un calvario tenía que volver a pagar el seguro más encima que me de los 400 euros eso sí me va a dar los 400 euros pero sí las cosas desde guace supongo que no van a valer igual que un cristal nuevo igual que una llavera nueva aparte que tiene muchos años y no sé si habrá piezas que también será eso suponer pero siempre se podrá hacer algo no el caso es que a mí el martes me la han peritado porque era efectivo y hoy me han llamado ha sido todo muy rápido pero no han salido las cosas como yo quería no han salido las cosas como yo quería así todo queda en el aire de que me den de baja el seguro si me dan las perras para arreglarla que yo soy franco yo si una cosa me va a costar x dinero no voy a coger todo el dinero pero claro ellos como también se ríen a su a sus restricciones digo yo pues toma los 400 euros y hasta aquí tiene que apagar la póliza no digo yo a ver cómo sale todo bueno muchas gracias a todos por nuestro apoyo y para adelante